Este ciclo que empezamos hoy, que también tiene vocación de continuidad, que se llama, lo hemos llamado así, el mejor relato jamás contado, jamás escrito, porque no se trata. Es muy sensible también a distintas personas que fijan un relato que para ellos es perfecto, casi perfecto, que durante una pequeña charla de 45 minutos, pues, den las claves para entender el relato, porque les parece que es un buen relato, que hablen del autor, que hablen de lo que les parezca, y que después podamos tener un pequeño debate entre los existentes y aquí sí que entendemos que es bastante fácil que un relato de 30 páginas o que lo podéis haber leído antes de abrir la charla. Tenemos los cuatro siguientes, que son, parece que no sé si es el siguiente, es el de Margarita Leoz, que ha elegido de Aris y Rompasión, son los primeros viernes de cada mes a las 6 de la tarde, el siguiente Roberto Valencia, creo que es el siguiente Ricardo Pita, que ha elegido de Aris y de Tachejoz, y el Roberto, que está aquí con nosotros, que ha elegido Borges. O sea, en cualquier caso, los cuatro son grandísimos relatos en discusión. De Regina Sanceno, no la voy a presentar, pero en realidad, supongo que los que me entran a la Secretaría la conocéis, porque en todas las cosas colaboras, igualmente con la biblioteca, en distintos programas, ahora es coordinadora de un club de lectura, de epicentros de lectura, algo que estamos haciendo con los institutos y nos ilusiona especialmente, pero el año pasado presento aquí su último poemario, Mujer Varada. La semana que viene, si a alguien le apetece también, viene a hablar con los chavales, porque esta es otra de sus facetas, a hablar del primer libro de su trilogía, los libros de Olumar, que lo han leído, que tienen mucha ilusión, porque muy de hecho de estar contigo. Y bueno, ella también es profesora de escritura creativa, y por supuesto que, como digo, ya la conocéis, también participó en el anterior de los 8.000 de la literatura universal, con una charla realmente muy interesante y algo muy trabajada sobre el desierto de los Tártaros de Uchadís. Dicho todo esto, ya se dijo con ella que es de lo que se trata y gracias. Por fin, muchas gracias. Bueno, pues ya, lo primero, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por haber venido a este ciclo, que es un volatón breve, que hoy inauguramos con uno de sus grandes maestros, a mi entender, que es el norteamericano Tobias Boyd. Antes de pasar a comentar el volatón, como ha dicho Jesús, pues vamos a dar unas pocas pinceladas sobre el autor y el contexto, para situarnos un poco. Pero tampoco me voy a desprender demasiado, porque creo que todos estos datos hoy en día los podéis encontrar en Internet sin problema, y ampliarlos por vuestra cuenta si os interesa, y tampoco creo que sea necesario para el análisis del cuento que luego haremos. Por eso lo que hago, lo que voy a hacer es ceñirme a lo que yo creo que sí que nos puede ayudar en el relato. Es que hace ahora una biografía ahí detallada. Bueno, entonces voy a hacer simplemente un resumen de esa información que podemos encontrar todos. Tobias Boyd, de Alabama, en 1945, se graduó en literatura inglesa en las universidades de Oxford y Stanford. Antes de esto se alistó en el ejército y luchó en Vietnam. En su novela, en el ejército del faragán, hizo inmemorable el cuento de la incertidumbre, el terror y el absurdo de su experiencia en la guerra. Enseñó literatura en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, y desde 1997 en Stanford, y vive en California. Ha conseguido numerosos y presuntos estudios literarios, como el O'Henry, el Follner, el Story Award, el Premio de las Academias de las Letras, el Sartes, etc. Es colaborador habitual de las revistas de New Yorker y Atlantic, y en sus páginas ha publicado gran parte de sus relatos antes de que estos fueran editados como libros o antologías. Fue amigo del cuentista Raymond Carver, considerado el máximo representante del realismo sucio, y esta es la corriente en la que normalmente se le escribe también a Tobias Boyd. Luego hablaremos un poco de esto para refrescarse. En cuanto a su estilo, se dice que Wolf huye siempre de los personajes muy marcados y grandilocuentes, y sus mayores virtudes narrativas son la atención rigurosa al detalle mínimo que significativo, en la tradición de Fitzgerald y de Hemingway, también la moderación y la afinación estilísticas, y un peculiar sentido del humor. Un tema muy frecuente en su narrativa es el dilema moral de difícil resolución. Bueno, eso es lo que se comenta, luego veremos si nos parece que esto se refleja en el relato o no, e iremos hablando de ello. En cuanto al realismo sucio, pues recordaremos que es un movimiento literario que surge en Estados Unidos y se desarrolla sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y que pretende reducir la narración, especialmente el relato corto, a sus elementos fundamentales. El realismo sucio se caracteriza por su tendencia a la sobriedad, la precisión y una parquead extrema en el uso de las palabras en las descripciones. Los objetos, los personajes, las situaciones deben hallarse caracterizados de la manera más concisa posible. El uso del adverbio y la objetivación quedan reducidos al mismo, tanto que estos autores prefieren que sea el contexto el que sugiera el sentido profundo de su obra. En cuanto a los personajes típicos, se tende a retratar a personas corrientes que llevan vidas convencionales, o lo que suelemos muchas veces hablar de perdedores, en la línea de uno de los grandes referentes del movimiento que es el cuentista urgente. Otra influencia importante es la de Salinder, que además luego, a ver si me acuerdo de comentar, porque yo creo que, no sé si os habrá parecido que hay cierta semejanza con una de sus obras más importantes. Ya, comentaros. Son representantes del realismo sucio, entre otros, los ganadores estadounidenses John Fante, Charles Bukowski, Raymond Carpio, que hemos dicho, Richard Ford y Chuck Palanio. Bien. Pues dados estos datos generales, me gustaría ahora centrarme en la información que os decía, que me parece realmente que nos interesa conocer, ¿no?, para entender mejor el relato que vamos a analizar. Y mucha de esta información, que voy a citarte solamente, la he sacado de varias entrevistas que ha concedido Tobias Wolf al periódico El País, a lo largo de muchos años, y que podéis encontrar sin problema también en Internet, seguramente, pues, con poner Tobias Wolf de entrevista, pues, y hay bastantes cosas interesantes. Yo he sacado de ahí también. Esta información responde a dos preguntas que, como digo, son las que me interesaban a mí, que es conocer un poco la poética de Wolf respecto al relato, y luego la importancia que tiene para él el tema que se plantea en el título de este cuento, que es el de la mentira, ¿no? En el prólogo de Aquí empieza nuestra historia, de 2008, donde se incluye el cuento del mentiroso, que apareció primero en Cazadores en la nieve, de 1982, es cuando lo leí yo la por primera vez, pues, Wolf insiste en su afán por descubrir complicados procesos morales o mecánicos que pasan inadvertidos a primera vista. No en vano, Wolf se declara como el admirador del apuntista estadounidense Flannery O'Connor, más bien discutible a la hora de revelar, como ella decía, pequeñas verdades sobre la complejidad del alma humana, a la que le encantaba llevar hasta situaciones límite. Muestra de esa influencia es que en los relatos de Wolf solemos encontrar una buena cantidad de miseria moral teñida con un humor seco y feroz, no tan ácido como el de O'Connor, me parece a mí, pero, bueno, pues sí, también bastante negro y muy fino sobre todo, ¿no? Wolf tantea este escaboso terrorismo sin caer en sentimentalismos ni en coros, igual que hacía esta otra autora. En los relatos de ambos no hay piedad ni disimulo. En su trabajo late lo crudo, lo banal y lo real. Sin alarmes aparentes hablan de la tentación y la caída, de la ambigüedad de la conciencia. He estudiado esta semejanza porque yo cuando estuve pensando en la charla, en qué relato elegir, pues estuve dudando entre Wolf y O'Connor, ¿no? Porque para mí son de mis escritores favoritos y de los relatos que más me gustan, pues son de ellos, ¿no? Y si Wolf es uno de mis escritores favoritos, pues sin duda tiene que ver con el aprendizaje que hizo de los cuentos de O'Connor. Creo yo. Vamos, no. De modo que, bueno, pensé que eligiendo a Tobias Wolf podía traerla también a ella de alguna manera, ¿no? Y de hecho hay una coincidencia que me parece muy curiosa y es que en el relato que iba a elegir que tenía pensado de Planerio O'Connor, que es todo lo que sube tiene que converger, que es, no sé si lo conocéis, pero bueno, hay una escena maravillosa que ocurre en autobús y curiosamente aquí el relato, si lo habéis leído, también se encierra con una escena no autobús que para mí, pues es mi favorita, ¿no? Vamos, no. Sin más. En este mismo prólogo que mencionaba, Wolf también comparte con los lectores el filtro previo a la publicación de un cuento. Piensen que antes de que salga publicado en una revista, dice, Wolf, un editor lo ha leído lápiz en mano y que al menos algunas de sus sugerencias han sobrevivido a las negociaciones, no porque me hayan forzado, sino porque yo he creído que mejoraba la historia. Luego otro editor lo ha leído antes de publicarlo en una colección de cuentos y sin duda tenía algo valioso que decir. Y si la historia ha sido elegida para una antología, como todas, o casi todas las que están aquí, lo han sido, yo le habré dado otro repaso y lo he vuelto a hacer antes de que salga la edición en bolsillo. O sea que como veis, pues no es precisamente una persona que lanza lo primero que... Sino que hay un proceso de... Y además me parece también muy sabio de su parte de saberse también aconsejar y saber mejorar los relatos y ser permeable también a las críticas. Nos cuenta Wolf también que de muchos de los cuentos de Aquí empieza nuestra historia llegaba a tener unas doce versiones. Doce versiones de cada relato. A este respecto dice Cuando empiezo a escribir, sé a dónde quiero llegar, pero pienso mientras avanzo y mi idea original cambia. Me pregunto cosas como qué es lo que realmente le preocupa a un personaje. ¿Cuál es en realidad la relación de poder? Moralmente, ¿qué está pasando? En cuanto a las influencias de Wolf, además de O'Connor, dice que pasó su infancia enganchado a los relatos de O'Henry, uno de los padres del cuento americano, como hemos dicho, y que inició su carrera literaria para mantener a su hija mientras se cumplía condena en una cárcel por estafa. También hablando de mentirosos, pues es curioso, ¿no? Dice que me encantaban sus finales con truco, con sorpresa, como en regalo de reyes. Con él descubrí el sentido de la estructura. Recuerda, en Jack London y Hemingway encontró historias que al principio no entendía, pero que eran vivas y afiladas. En aquellas lecturas descubrió que a la gente le encanta quererse a sí misma. Confiesa que también pasó mucho tiempo haciendo el tonto, en busca tan solo de variedad. Su pasión por el relato se ha mantenido intacta a lo largo de los años. De este género dice, tiene una densidad especial, encapsulada, algo que solo empiezas a apreciar con el paso del tiempo. Es como un poema, explica. Y realmente, si este relato me gusta y siempre me acaba conmoviendo y siempre acabo descubriendo cosas, es precisamente porque me parece que tiene la potencia de un buen poder. Siempre, yo siempre descubro algo, ¿no? Siempre, y además me plantean, no sé si lo habéis ahora pasado vosotros, pero un montón de preguntas sobre muchas cosas, ¿no? Luego lo analizamos. La clave del cuento perfecto, bueno, pues que sientas que estás en armonía con tu sentido de la vida, que capture a lo largo. También veremos eso, ¿no? Que captura, que creemos cada uno que captura a Carver en este relato. Los de Carver, dice, declarativos, aparentemente rectos, pero en los que algo se vuelve extraño y de forma muy rápida, y los de Turganer, sus historias no son concluyentes, forman un collar, se cuentan entre sus favoritos. Bien, pues dicho esto sobre la poética de Wood, vamos a indagar un poco en el tema de la mentira, que es el que plantea así, como en un primer momento, y que está bastante presente en su obra. Los personajes que pueblan las historias de Tobías Ward a menudo construyen una realidad alternativa. No se trata de mentes incapaces de distinguir entre realidad y ficción, sino de fabuladores natos, embusteros, prestos a manipular una verdad que no les convence. En la mentira encuentran una vía de salida. Así, en El hermano rico, el autoestopista que recoge en un hermano triunfador y otro echado a perder, habla del delirante descubrimiento de unas minas de oro en Perú. En Mortales, un gris trabajador de Hacienda, miente sobre su propia muerte para que le escriban una necrológica en el periódico. Ese relato también es muy divertido. Bueno, no es divertido. Tobías Ward ha escrito también a menudo sobre la credencia de su progenito, en la realidad, a tergiversar la realidad. Tobías se le reunió con su madre por varias ciudades de Estados Unidos. En Concrete, Washington, ella volvió a casarse. Ward falsificó las cartas de recomendación y su historial y consiguió que le aceptasen en un prestigioso internado al Yale School de Pensilvania. Era la única manera en que podía entrar. Fue un acto de desesperación. Suspendí matemáticas y me expulsaron. Me lo tenía merecido, asegura. Tras la expulsión, se alistó en el ejército, como hemos visto, y luchó en Vietnam antes de licenciarse en literatura en la Universidad de Oxford. En su autobiografía, que no sé si habréis leído o vídeo de este chico que luego se fue llevada al cine, pues desvela todas estas mentiras adolescentes. En otro de sus relatos, la estudiante madura, resuena el eco de otro gran escritor, el chico Miran Kundera. La alumna Teresa entabla una conversación con su profesora de Historia del Arte e inmigrante de Chico-Slovaquia, que acaba confesando sus delaciones como confidente de la apología secreta en Praga, en los años 70. Es curioso, dice Wolf, pensar que alguien tome parte en eso y continúe con su vida. Es difícil vivir con eso encima. Entonces, bueno, el interés de la mentira y también de cómo luego hay que vivir con ello, ¿no? Es la parte conflictiva. La mentira, la impostura y la afección comparten un terreno común, pero Wolf reivindica la verdad. Habrá que creerle. La literatura sostiene un gesto de honestidad. Yo no igualo el arte a la mentira. Los novelistas inventan la verdad. Eso es algo distinto. Cuando los escritores serios escriben, van a lugares que son dolorosos. No se escapan, explica. Al final, dice, se trata de crear algo convincente, real, sincero. La mentira es por naturaleza negación, la industria absurda de las memorias autocomplacientes. Eso suena muy falso. Bueno, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando comentemos el relato para ver si se refleja todo esto. ¿Os parece o no? Wolf piensa que los escritores deben usar sus propias debilidades, su lado oscuro. Fitzgerald era un trepa social y fue un niño mimado. Cuando escribía usaba todo esto y hablaba de ello sin tampoco os dice. Entendía perfectamente de qué iba el personaje del niño rico, con solo mirar su propio carácter. ¿Cómo hace frente Wolf a sus mentiras? Le pregunta un periodista. Por un lado, contesta, está la decepción deliberada del otro y luego están las mentiras como invención para encontrar alguna manera de traspasar las ambigüedades de la vida, para alcanzar algunas verdades. Se necesita coraje para exponerse. personalmente, respecto a este tema me parece que a menudo una mentira da mucha más información sobre una persona que una verdad. Y, bueno, no me atrevo a decir siempre porque no sonar demasiado contundente o cínica, pero, bueno, el reto está en descubrir que es una mentira, claro. Cuando hablamos con otra persona y decimos cosas que son ciertas sobre nosotros mismos, pues no solemos implicarnos demasiado. Son verdades neutras, calibradas, que normalmente nos dejan en buen lugar incluso si estamos contando que hemos metido la pata o que no nos hemos portado de todo bien. Siempre sabemos darle el enfoque para que el otro empatice, ¿no? Sin embargo, cuando mentimos y no me refiero a una mentira y hijilla piadosa de andar por casa, como dice Wolf, nos exponemos mucho más. A él sí que corremos un riesgo porque si nos descubren desde luego quedamos doblemente desnudos. Por eso, los mentirosos son personajes que siempre me han fascinado en la literatura. En la literatura, ¿eh? Sobre todo porque suelen implicar un doble desafío para el lector. A veces debemos descubrir que estamos ante un narrador mentiroso del que no podemos pirarnos del todo, ¿no? Como ocurre en el buen soldado deformado sport, por ejemplo. Y además tenemos el reto de averiguar las razones por las que esa persona miente, como ocurre en el relato que hoy vamos a tratar. En resumen, pienso que cuando mentimos de verdad es cuando mostramos cómo somos realmente. Por último, antes de entrar a analizar el relato de Wolf, me gustaría recordar brevemente algunas teorías sobre el relato contemporáneo que nos pueden servir para comprender la estructura de este cuento. Lo voy a hacer muy resumidito para no cansar. Juan José Villas insiste en que todo buen relato debe ser siempre metáfora de algo. Ricardo Pilla en su tesis sobre el relato dice que en un cuento conviven dos historias, la visible, la que ocurre en un primer plano y la que se construye en secreto y que se narra de un modo elíptico, fragmentario. Según esto, el arte del escritor consiste en saber cifrar esta historia secreta en los intersticios de la historia visible. Según Pilla, en el relato moderno estas dos historias se entremestian, se funden en una sola. La tesis de Pilla está claramente relacionada con la famosa teoría de Alice Verde-Hemingway, que todos conocemos, que propone que lo más importante en un relato es lo que no se cuenta, la parte sumergida, oculta, de ese tempano de hielo. Y a título personal voy a apuntar mi propia teoría que viene a ser una mezcla de estas tesis, al menos para aplicarla a este relato en concreto. A mí me gusta lo que suele hacer Enrique Milamatas, que primero escribe un libro y luego a partir de este hace la teoría al respecto posteriori y que luego caduca o evoluciona con la siguiente obra. Pues yo voy a hacer un poco así a teoría posteriori. Yo la verdad es que al releer este cuento que como os digo pues he vuelto a muchas veces me he acordado de la película de Shrek que son mis referencias últimas que te cuento. Si tenéis hijos conoceréis la película de sobra, por lo menos la primera. Y cuando Shrek explica a su amigo Asno que los ogros son como cebollas porque tienen muchas capas entonces el burro apunta que debería decir que son como pasteles porque estos también tienen capas están más ricos y gustan más a la gente. Shrek se niega rotundamente que le comparen con un pastelito. Sin embargo yo estoy en cuanto al relato yo estoy con Asno. Para mí un relato más que como una cebolla de capas uniformes casi idénticas es como un pastel recubierto por ejemplo de chocolate y que encierra en su interior diferentes capas que no detectamos hasta que le damos un bocado ni lo saboreamos. El éxito del pastel consiste en que estas capas de distintos sabores y texturas combinen armónicamente entre sí formando un todo coherente y satisfactorio. Incluso cuando nuestro paladar se sorprende con un sabor inesperado y que puede que nos lleve un buen rato de identificar este no debe resultar de ningún modo decepcionante. Puede ser un sabor muy sutil o completamente impactante extrafalario. Eso dependerá del temperamento la audacia y el estilo del cocinero. Pero siempre nos hace parecer una vez nos hemos terminado el pastel la elección más idónea para el conjunto. Como también señala Millas debemos terminar el relato la tarta con la sensación de que cada una de las decisiones tomadas por el actor ha sido la idónea. Y que no se nos ocurra imaginar ningún otro final ninguna otra decisión que no haya sido tomada. Bien, creo que esta peregrina tesis del pastel de muchas capas puede ayudarnos hoy a junto con las que he mencionado a entender como decía la estructura del cuento que vamos a comentar hoy. Y si os parece pues vamos a empezar yo con el con el análisis de esto. Entonces bueno lo primero que quería es preguntaros si todos habéis leído el relato si hay alguien que no lo ha leído vale pues entonces si os parece como hay alguna persona que no lo ha leído un breve resumen del cuento ¿vale? El cuento es muy sencillo aparentemente esa historia visible es muy sencilla el narrador es un chico que se llama James nos está hablando de una de algo que le ocurrió cuando era adolescente 16 años me parece que dice en algún momento y cuenta como un día pues está su madre en casa está sola la madre en casa limpiando y encuentra en el cajón una carta del chico dirigida a un amigo y en la carta le cuenta pues como ha ido las vacaciones y de pasada le comenta que están un poco preocupados porque su madre está escupiendo sangres y cosa que no es verdad entonces la madre se queda pues impactada porque además no es la primera vez que hace estas cosas ¿no? De hecho mientras ella está pues violando la intimidad de su hijo con esa postimonia pues el hijo está en la consulta del médico de familia que es también amigo de la familia está en su consulta porque la madre lo ha mandado precisamente a ver si el médico lo cura de esa dolencia de contar mentiras y entonces bueno ahí está con el doctor Murphy James hablando que el doctor Murphy dice no es psicólogo pero luego son las cosas de la mente y entonces bueno tampoco le ve que tenga ningún problema que dice bueno pues dentro de lo que cabe es consciente lo que dice es responsable ¿no? y lo manda para casa entonces la madre en ese rato ha ido a rezar a la iglesia por el hijo a ver si a proponerle a Dios a ver si lo cura ¿no? y cuando vuelve pues tiene una conversación con la madre que le dice pues otra vez que por qué hace esas cosas por qué se inventan esas mentiras tan morbosas siempre de enfermedades siempre de tragedias el hijo le contesta que que no sabe por qué lo hace que le sale así y parece que realmente pues vemos que no encontramos otra no nos dice más y y entonces la madre ella pues como ya no sabe qué hacer con él decide le propone que se vaya con su hermano Michael a Los Ángeles el hermano es trabajador social y está al cuidado de de adolescentes que han ido de casa y le dice bueno vete allá que igual si te ocupas de otras personas y sales un poco de ti mismo pues se te pasa la tontería ¿no? y entonces pues el chico que además es que tiene un buen conformar ¿no? porque en ningún momento se enfrenta a la madre y dice bueno pues lo vi lógico y vale pues me voy para allí ¿no? a ver a ver si funciona y y entonces la historia termina con el chaval que se subió al autobús para ir a Los Ángeles el autobús se estropea en el camino la mujer que va al lado le pregunta pues aquí ve a Los Ángeles y él le dice que que tiene que se ocupa de ella de un grupo de refugiados tibetanos y sale así ¿no? sin pensar y entonces le dice la mujer pero tú hablas tibetano y dices sí claro es que me crié allí con mis padres que también eran misioneros y a los que mataron los comunistas entonces bueno ya vemos que ellos no tienen mucho eso de ir a solucionarse y entonces le dice la mujer le dice ¿y me puedes contar nos puedes decir algo en tibetano es tan típico ¿no? y le dice por supuesto no solo os voy a contar los tibetanos sino que os voy a cantar el tibetano y entonces allá están todos en el autobús estropeados con la lluvia azotando las ventanillas y todos con los ojos cerrados escuchando al chico cantar dice en una lengua antigua y sagrada me parece al final que es maravilloso ¿no? y entre medio de esta historia principal él lo va relacionando va sacando recuerdos de la familia nos va contando como es esta familia que son varios hermanos la madre los hermanos son mayores y viven fuera el padre murió hace unos años de cáncer y nos va contando como es esa relación entre todos sobre todo de la madre y del padre con James el narrador y entonces con esas historias como colaterales en las que vamos a ir descubriendo digamos esa historia secreta que comentaba Piki bueno entonces no sé si me dejaba algo pero sería un poco el resumen creo yo principal y quería preguntaros bueno ya sabéis que esta segunda parte la vamos a hacer hasta bueno no que os apetezca colaborar a cada uno que nadie se sienta tan poco presionado pero un poco en plan club de lectura porque a mí también me gustaría conocer vuestra visión que os ha parecido si os ha gustado que a veces tú veías toda te parece que es el mejor de la turma y joder no soy para nada entonces bueno pues os ha gustado y sobre todo qué sensación quería saber os ha dejado al terminarlo por primera vez porque a mí sí que me ocurrió que cuando lo leí lo terminé la primera vez hace muchos años pues me ocurrió un poco como los pasajeros de ese autobús que estaba como hipnotizada por ese canto que me habían cantado pero luego cuando salí del relato no sé muy bien lo que me han contado realmente pero veía que allí se cerraba un secreto una verdad importante y por eso es por lo que igual vosotros os pillo a la primera que sos que a mí me han puesto algo más pero veía que te quedas con esas ganas de releerlo y de ir sacando eso que se oculta ahí de ir entendiendo mejor ese idioma en el que nos está cantando James ¿quién se anima a bien a comentar? ¿y a ti? no hombre María Antonio yo lo he leído un par de veces y la verdad es que me ha parecido un relato como encapsulado ¿no? por un lado la actitud de James que es una mujer docil que parece un niño tan obediente tan complaciente y luego por otro lado como esa especie de maldad que él no controla luego la figura del padre el padre ahí en la sombra ese padre por el que siente tanta atracción y con el a que él cree que se parece mucho y no sé me parece alucinante por ejemplo cuando le lee los periódicos esos periódicos terribles ¿no? sí como disfrutado y el chaval que disfruta con eso entonces la verdad es que no tengo conclusiones pero me ha quedado como lleno de preguntas de cosas me ha parecido muy rico ¿no? ¿coincidís con esa sensación de que es un relato que ves que que tiene como para más lectura al menos? yo creo que hay una imagen clave que es la la excursión esta con el oso ¿no? que va a la familia al pic y tal me parece que es una especie de revelación ¿no? de epifanía el padre que disimula el miedo por el que se va todo no sé esa imagen me ha parecido muy significativa si hay todas las escenas de hecho todas las escenas que cuenta están vamos perfectamente bueno ya veis que tenía 12 versiones de cada cuento como para no afinar ¿no? ya no sé si querés y entonces todas las escenas nos están sumando significado nos están contando nos están ahondando en el tema ¿no? y la del oso es magnífica porque ahí como dices tú os veremos otro de los de esas cápitas que os decía yo en esas capas del pastel pues una de esas capas también es el el tema que bien sacas tú que siento importante que es el del miedo el miedo que que dice es lo que les une a James y a su padre realmente ¿no? bueno si no queréis sigo yo ¿eh? entonces yo comentaba antes lo de Pidia lo de las dos historias que conviven en un relato porque me parece que aquí pues es muy evidente ¿no? tenemos esa historia visible esa historia visible que que sería pues la de las mentiras de James todas esas cosas que nos está contando y luego estará la historia secreta esa que se cuenta como decía de manera elíptica que va asomando de vez en cuando por aquí y por allá ¿no? en los intersticios que se ha y creo que también fluye de manera paralela y esa historia secreta no sé si si estaréis de acuerdo conmigo si la habéis visto si no la habéis visto pues sería para mí la historia de la muerte del padre ¿no? porque esa historia secreta responde a la pregunta fundamental del relato que no sé si os habéis preguntado ¿por qué miente James? porque él no lo dice o sea él está contando la historia suponemos que ya desde como adulto no ha pasado un tiempo ¿no? está recordando y 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 en ningún momento se está auto justificando, él parece completamente sincero y nos dice que no lo sabe y cuando su madre le interroga le dice no lo sé y cuando el doctor Murphy le interroga dice es que no lo sé y no es que luego a los lectores nos cuente otra cosa, no, es que no da más pistas, nos da más pistas en esa historia secreta de que es toda la del padre. Y es donde se responde la pregunta, pues no sé si coincidís o no lo habéis visto más o menos, bueno, y dentro, por eso dentro de esta historia principal, digamos, visible, que es la que hemos leído, la que leemos, y esta historia secreta hay un montón, esto me parece la gran riqueza del relato y por lo que a mí tanto me gusta, es que en cada una de estas historias hay capas encima, o sea que es de una complejidad porque en la historia de la mentira, no sé, ya habréis visto, que siempre va muy llegada a todo el tema de la literatura, de estar presente de estar presente de una forma también como muy indirecta, no sé, literatura, o más bien como la capacidad fabuladora del ser humano, no, como algo que sana, como algo que nos ayuda a reconvener y a enfrentar la realidad. Y en la historia secreta esta de que nos cuenta a través de toda esa relación con el padre, del impacto que tiene su muerte y de por qué eso le lleva donde le lleva a esas mentiras, pues está el tema que ha comentado Jesús del miedo, un tema también importante, y están otros temas que también veremos un poco ahora más adelante, porque hay mucho, no todavía se siembra muchas perlas, no, y las deja ahí como insinuadas, las deja para que nosotros seamos los que reflexionemos, nos deja como preguntas, ¿no? Y eso es lo que realmente porque es un relato que no se agota con una ni con dos ni con tres de puras, pues porque tiene muchas capas. Si os parece, vamos a ir viendo, como la historia principal ya la sabemos todos, vamos a ver cómo va metiendo Wolf esa historia secreta, ¿no? ¿Cómo la va presentando? Yo he hecho estos colores hechos horribles para que los podáis ver, entonces, aquí empezaría el relato, y en verde he subrayado la historia secreta, ¿no? ¿Cómo va saliendo? Esas que vas a mandar así, como la cabecita, y entonces, como veis, al principio son, aquí hay una pequeña pincelada que dice simplemente, cuando ya, cuando va la madre a rezar, dice, primero, por su difunto esposo, mi padre, bueno, y ahí nos va presentando que el padre está muerto simplemente. Seguimos y no pasa nada, hay otra, aparece otra vez, y dice, yo llevaba ya varios años diciendo cosas desagradables que no eran verdad, que nos ha empezado a dar una pista ya sobre el tiempo que lleva haciéndolo. Son varios años que casualmente son los que ha pasado también de la muerte del padre. Entonces, va soltando miguitas, bailando muy fino, y es de estos cuentos que luego es cuando recompones todas esas piezas, ¿no?, que es lo maravilloso, que te vas dando cuenta de cómo lo ha ido preparando todo. Luego tenemos un poquito más, dice Murphy, cuando está en la consulta del doctor Murphy, le dice, si realmente no puedes evitar hacer estas cosas, por lo menos podría ser amable y hacerlas discretamente. No es fácil para tu madre habiendo muerto tu padre. Otra vez, vuelve a salir, ¿no? Es la segunda mención. Y luego, además, el consejo también es, esto es que te plantean, bueno, ¿no? Sus cositas. Luego sigue, dice, mientras vivió mi padre, solíamos ir a pasar tres o cuatro días al Parque Nacional de Yosemite durante el verano. Mi madre conducía y mi padre nos señalaba los lugares de interés. Prados donde en otros tiempos se alzaron pueblos de efímero prosperidad, árboles colgantes, ríos de los que se decía que en ciertas épocas fluían en contracorriente, o nos leía. Tenía la idea típica de los adultos de que a los niños les encanta Dickens y Sir Walter Scott. Y entonces es la primera vez aquí ya que nos habla directamente del padre, ¿no? ¿Y cómo nos lo presenta? Pues lo primero que nos dice de él es que es un narrador, que les va contando las cosas del paisaje, de la cascada, del río, de no sé qué. Y luego si no les lee, ¿no? Pero de nuevo lo hace aquí de una manera, y creo que es donde reside la inteligencia sutil de Tobias Wolfe, que parece que no es realmente lo importante, ¿no? Porque son datos secundarios y relevantes. Porque lo que nos está contando, esta escena del oso, viene a raíz de que el doctor Wolfe le dice, no subestimes a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué subestimos? Y entonces nos cuenta, dice, yo no lo subestimaba, ni mucho menos porque ahora os voy a contar la historia del oso. Pero de esa manera colateral nos está colando la historia del padre, ¿no? Muy astutamente. Entonces, bueno, viene la historia tremenda del oso, que es fantástico, ¿no? Y cuando la madre le está, le tira ya la segunda piedra al oso, y todos, jiji, jo, jo, vaya panda de inconscientes, ¿no? Y el padre le dice, por favor, maravés, ¿no? Dijo mi padre. Intuimos, y aquí también estamos intuyendo ya ese miedo, ¿no? Que por otra parte me parece de sentido común, ¿no? Los otros, realmente, ¿quiénes son los chavos, no? Bueno. Entonces, aquí también es muy importante, por lo que comentabas, dice, pero mi padre quería marcharse después del episodio del oso, y no acudió en ningún argumento. En el viaje de regreso trató de animarnos gastando bromas, pero Michael y mis hermanas le ignoraron y miraron por las ventanillas pucadas de piedra. Es una descripción que me parece maravillosa del padre, ahora con una anécdota perfectamente elegida, ¿no? Donde no solo lo vemos a él, sino también cómo es la relación de la madre y de los hijos, ¿no? Es como si los roles convencionales del matrimonio estuvieran invertidos, ¿no? Ella es la que se enfrenta al oso que le tira las piedras porque está sucio. Que también es buenísimo. Pero de madre, no es que diga que se va a comer a mis hijos o que nos va a dejar... No, dicen, qué guapo, o sea, que se la diga el tonto de... Y entonces es cuando le da la pedrada. Y luego también es ella la que conduce y el padre es el que le va leyendo, ¿no? El vacía curioso también. Las descripciones de los personajes son todas buenísimas, o sea, son con cuatro pinceladas, cómo los describe actuando y cosas muy particulares de cada uno. Cómo reza la madre, cómo anda, cómo se mueve, es todo... Bueno, es genial. Entonces, termina la anécdota del oso que dice, después de mi padre, yo era el mejor de la familia de los juegos de palabras. ¿No? Claro, casualmente, juegos de palabras. Mi especialidad eran los rápidos. Mi padre me animaba a hacerlos durante la cena, lo cual debía ser una tortura para los invitados. Mi madre no estaba segura de lo que sucedía, pero no le gustaba. Entonces, vamos viendo que el padre era el único que entendía al nálogo, ¿no? A James, realmente, que se parecían en muchas cosas, como ha dicho María Antonia, ¿no? Y, en cambio, la madre, pues, parece totalmente como el polo opuesto, ¿no? Empieza el relato de una manera que es muy, muy significativa. Porque dice... Mi madre leía todo menos libros. No es nada casual, ¿no? Este comienzo no tiene nada de... Leía todo menos libros. Los anuncios a los autobuses. Toda la carta del restaurante mientras comíamos. Las vallas publicitarias. Si no tenía tapas, le interesaba. Así que cuando me encontró en mi cajón una carta que me dio para ella, pues, dale yo. Entonces, le parece muy significativo el contraste con el padre que está leyendo y como a ella, pues, no le interesa más que... Nada que tenga que ver con lo que es ficción, con lo que es fabular, con lo que es mentir. Bueno, luego... Dice que su madre... Otra cosa que no soportaba de James... Pues era que siempre estaba sospechando de que era un despistado. Que se iba al cine sin dinero y lo registraba los bolsillos. Que se iba al campamento sin ropa y le hacía la inspección al pobre delante de todos. Y también dice que pensaba que era insensible. Por lo que sucedió el día que murió mi padre y luego en el funeral. Aquí es todo los momentos claves, ¿no? Que nos está... Esa historia secreta... Nos estás diciendo, ¿no? Nos estás dando pistas. De nuevo, nos presenta otra parte de la historia secreta de forma indirecta, como decíamos, con una anécdota para explicar por qué su madre lo tenía muy insensible. Pero claro, en realidad nos está mostrando un punto esencial para entender a James, ¿no? Aunque parezca que ni él mismo es consciente de ello. De esa importancia para entender su tendencia a mentir. Luego continúa, y ya casi a mitad del relato, me dice... No eran solo las mentiras lo que preocupaba a mi madre. Era la morbosidad de las mismas. Ese era el verdadero problema entre nosotros, como lo había sido entre ella y mi padre. Aquí por primera vez se entrelazan esas dos historias, ¿no? La de la mentira y la del padre, la visible y la secreta. Se entrelazan de una manera que, bueno, pues insinuándose, ¿no? De que hay una relación entre ambas. Empieza ya a insinuar esa relación. Luego dice otra cosa que me parece importante, que me divertió observando a mi padre. Entonces, hay muchas veces en el relato que está comentando James esa capacidad que tiene de observación de la gente, de cómo le gusta mirar, ¿no? Que, bueno, pues realmente es la primera capacidad que ve tener un buen escritor, ¿no? La capacidad de observación. Y aquí está todo el rato haciendo referencia a ello. Y a quien más le gusta observar era su padre. Y lo va a repetir varias veces. Luego hay un momento que también habla del padre que me parece genial, que es cuando comentaba a la prensa todas esas cosas morrosas y que decía lo que más, a los que más insultaban eran los esquiadores. Probablemente porque no podía entenderlos. La actividad misma era incomplensible para él. Entonces, aquí me lo hace referencia a que la gente muchas veces odiamos y rechazamos lo que no entendemos, ¿no? Antes lo he dicho con la madre que no le gustaban los juegos de palabras porque no los entendía. Y aquí ahora hace lo mismo con el padre, ¿no? Que no entiende a los esquiadores. Y además tiene una frase que me parece genial, que es La nieve está sobrevalorada. Entonces, bueno, ese fino sentido del humor que está repartido por todo el relato, pues, está muy bien, no solo como para reírte, sino que también veremos que tiene otros objetivos, ¿no? Bueno, luego dice sobre el padre también. Mi madre le animaba a defender alguna causa, a unirse a un grupo, pero él no quería. Se sentía incómodo con la gente que no era de la familia. Como veis la madre, luego va a intentar la misma técnica con él, ¿no? Que no resultó con el padre, que pasaba niñas de todo eso. No le gustaba a la gente tampoco demasiado. Y a James lo manda también a la gente a ocuparte de alguien, pues, te pasa el problema, ¿no? Y luego nos cuenta la anécdota también de que el padre, cuando tenía alguna de las pocas veces que invitaban a la gente, pues, como le gustaba contar historias, otra vez, y nos está contando, ¿no?, que el padre le gustaba contar historias, que hacía cócteles, que se inventaba y les ponía nombres relacionados con la abogacía. Entonces, como el abogado, el juez de la horca, el perseguidor de la ambulancia o el portavoz. Y describía el rebaje con todo detalle. Contaba largas y complicadas historias, etc., ¿no? Y, bueno, pues, como veis, es importante, ¿no? Todo el rato estaba haciendo referencias a capacidad de fabulación del padre, ¿no? Y su gusto, y el gusto que tenía con lo morposo, que es lo que luego también le sale, o sea, le elijo. Entonces, bueno, de nuevo se entremezcla la historia de la fabulación que decimos con la del padre. Y dice, doctor Murphy tenía varias teorías acerca de mi padre, que solía poner a prueba conmigo en el curso de nuestras sesiones. Dice, tenía miedo de descubrir sus limitaciones, me dijo doctor Murphy. Mientras siguiera sellando papeles y redactando testamentos, podía continuar creyendo que no tenía limitaciones. La fascinación del doctor Murphy por mi padre me hacía sentirme incómodo. Era como si le traicionase al escucharle. Mientras vivía, mi padre nunca se había sometido a un psicoanálisis. Me parecía una traición tumbarle en el diván ahora que había muerto. Entonces, a mí, yo estoy a decir, no sé si os vais a dar mucho el rizo, pero a mí personalmente, como ves que está todo el rato relacionándola con las historias, con la literatura, me parece que aquí igual nos está haciendo un guiño sobre la escritura. Que más bien, o más bien a lo que hacen algunos críticos, que se extralimitan y se pasan de listos al analizar los textos tratando de ver más de lo que hay, intentando, que igual es lo que estoy haciendo yo ahora, intentando destripar los secretos que guardaba el rato en la novela para averiguar cosas sobre el propio autor. Y psicoanalizándolos, como hace el doctor Murphy con el padre muerto, y usándolos para lanzar y sustentar sus propias teorías. Entonces, me parece que el doctor Murphy esto es mucha gracia en oleaza y me parece una sutil y crítica. Y a continuación dice, en cambio, disfrutaba oyendo al doctor Murphy contar recuerdos de mi padre cuando era pequeño. Porque aquí sí hay literatura. Esto sí que es literatura, ¿no? Narración oral pura y dura, que es la base. Y entonces le cuenta lo de la experiencia del padre que caminaba por el bosque, que le iban a dar un susto. Y dice, tenía una expresión tan dulce en la cara, dijo el doctor Murphy, escuchando a los pájaros y oliendo a las flores que parecía perdonando el toro. Que es otra afinidad con su hijo, ¿no? Que estamos viendo que es un observador, como os hemos dicho, una persona sensible. Y por eso al hijo le gusta escuchar una y otra vez esas historias, ¿no? Porque se reconoce en ellas. Y en esta propia anécdota llena de ternura, que no de sensibilidad, que es otro de los adjetos de este relato que luego comentaré en el fondo, pues vemos la verdadera esencia del padre. Esa esencia que luego se ha ido oscureciendo, pues a lo largo de los años, pues bueno, por lo que es la vida y por ese tema del miedo, ¿no? Que hablaba Murphy, que hablaba él mismo, que le une con el padre. También me comento que los cócteles de mi padre sabían a medicina. Entonces, eso es lo que me comentaba del humor. Cómo lo usa muy astutamente, para siempre que hay un momento, digamos, tierno, el autor mete siempre una frase más humorística para rebajar la tensión y que no quede en ningún momento en paraguoso ni excesivamente, no, siempre muy bien elaborado. Y el humor está aquí muy bien utilizado en ese sentido, ¿no? A mí me parece, no sé si igual coincide eso o no. Luego cuenta una cosa que me parece también muy bonita, que es cuando habla que cuando su padre enferma allá, cómo dice sobre su madre, dice, la realidad era que organizaba bien a la familia. Mientras mi padre se estaba muriendo en el piso de arriba, ella nos hizo trabajar con un propósito común, ¿no? Dice, nuestra vida común era más ordenada, más sana. Mientras mi padre se moría, que lo había sido antes. Y cuenta como otra vez la posición entre madre y padre, ¿no? Como eran con los opuestos, dice, mientras la madre era todo orden y coherencia, el padre pues también era la arbitrariedad, ¿no? Que un día les daba la paga, luego no se daba tres meses, luego les dejaba hacer, luego en el último momento decidía que su hermana no podía ir al baile, en fin, era un poco caótico, ¿no? Entonces, bueno, pues como son eso, opuestos, ¿no? Y dijo, pues que ha salido el padre igual. Y dice, cambió cuando se enteró de que tenía cáncer y se volvió más tranquilo a medida que la enfermedad se extendía. Ya no estaba siempre tomándonos el pelo y de vez en cuando era posible tener una conversación con él que no tratara de la última cosa que le había indignado. Dejó de leer el periódico y pasaba mucho tiempo mirando por la ventana. Otra vez, ¿no? Se refiere a esas dotes de observación. Parece que volviese a ese niño tranquilo que paseaba por el campo como el toro Fernando, olvidando su acritud, ¿no? La frustración acumulada durante los años. Y continúa, él y yo nos unimos más. Me enseñó a jugar al póker, precisamente al póker, ¿no? No a los seis, ¿eh? Y a veces me ayudaba a hacer los deberes. Y continúa. Vuelve a la historia, a la anécdota del oso. Y aquí está otro de sus momentos claves, ¿no? Que nos revela esa historia secreta. Dice, yo había visto el aterrado que se quedó cuando el oso entró en el campamento. Se había mantenido tan inmóvil que empezó a temblar. Cuando mi madre se puso a tirar piedras, pensé que él iba a salir disparado. Yo le comprendía, porque también había sentido miedo. Los otros se lo tomaron a juerga una vez se acostumbraron a tener al oso merodeando. Pero para mi padre y para mí era cada vez peor. Me ayudé de salir de allí. Y le agradecía a mi padre que me hubiera sacado. Comprendí que sus bromas eran una forma de dominarse. Entonces, aquí esta parte, como digo, es fundamental porque nos cuenta esa unión tan especial de donde surge, ¿no? Entre ellos. Y aún da más en ella, ¿no? Es el miedo. Es el miedo lo que verdaderamente le sume. Y sobre todo el reconocimiento mutuo en ese miedo. Y la empatía, el apoyarse el uno en el otro. Además, pues de una manera que es mediante el humor, mediante el juego de palabras, mediante la fabulación. Y aquí hay otro de los temas que me encantan. Que es, como digo, es otra capa que añade a la capa. Esta de, ¿qué es? No sé si a vosotros os ha llamado la atención, pero a mí me parece precioso. Dice, cuando pensaban otros chicos que tenían una estrecha relación con sus padres, me los imaginaba cazando juntos, jugando a la pelota, haciendo casas para los pájaros en el sótano y teniendo largas conversaciones sobre chicas, guerras y carreras universitarias. Puede que la razón de que nosotros tardásemos tanto en llevarnos bien, fuese que yo tenía esta idea. Siempre interfería en lo que de verdad teníamos en común, que era un miedo compartido. Entonces, luego, Wolf profundiza en el alma humana, ¿no? Que es de esa manera, en cosas que suelen pasar más desapercibidas, ¿no? Como el mismo narrador, que decimos, qué crueldad, cuando por fin descubre lo que le ocurre su padre, cuando empiezan esa relación, es cuando lo pierde. Bueno, perdón. Entonces, bueno, pues esto da para mucho, ¿no? Cuántas cosas, cuántas ideas, cuántos prejuicios tenemos de lo que deben ser las cosas sobre muchos temas y hasta que no los desmontamos cuánto tiempo perdemos, ¿no? Para disfrutar de otra manera. Vuelvo a repetir. Hacia el final mi padre se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo y yo lo observaba. ¿No? Bueno, toda esa parte de la enfermedad del padre está narrada de una manera magistral. No sé si os ha parecido a vosotros. Y es eso, otra vez, ¿no? ¿Cómo narrar escenas tan tiernas, a veces, de una gran carga emocional sin que resulten de soñuñas, ¿no? Y lo hacen, pues, con ese estilo que hablábamos antes, de realismo descriptivo, sin recargar, muy comedido, no hay explicaciones, no se pone para filosofar, simplemente describe lo que hay con unas dudas de observación, pues, muy finas, ¿no? Y con esa ligera, siempre nota de ironía que resta el dramatismo a la escena. Y aquí viene otro de los temas que me parece fundamental, que está también relacionado con el padre. Dice... No sé, no sé qué hora... ¿Cómo voy el tiempo personal? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Si queréis en cualquier momento comentar cualquier cosa, interrumpidme, porque yo sigo... Pero podéis... Si os apetece comentar algo, le voy a hacer la mano y me decís, ¿vale? Que yo me... Bueno, dice... Su creativa irritabilidad dio paso a otra cosa, algo parecido a la serenidad. En los últimos días se volvió tierno. Era como si la ira de su vida hubiese sido una especie de miedo a subir al escenario, con la intuición de un viejo actor que sabe cuándo hacer payasadas y cuándo mostrarse digno. Todos estábamos conmovidos y admirábamos su valor, que era lo que él pretendía. Murió en la planta baja, en un rayo oblicuo de sol de la tarde, el día de Año Nuevo, mientras yo le leía. Curiosamente, que estaba diciendo, lo estaba pidiendo. Estábamos solos en casa y yo no sabía qué hacer. Su cuerpo no me asustaba, pero inmediatamente, intensamente, eché de menos a mi padre. Y luego dice, va, no me importa mucho lo de amor de mi padre. No, casi nada. Entonces, aquí hay otro de esos temas que los mete también de esa manera tan sutil, que es de una manera enormemente sencilla, honesta y en lugar de narrar un maestro del padre. Y es interesante que hable de la ternura, que diga que se volvió tierno al perder el miedo. Aquí es donde uno de esos temas también tan importantes. Cuando partemos el miedo, es cuando damos oportunidad a que vuelva a surgir. Y me parece una preciosa reivindicación de ese sentimiento, hoy tan poco apreciado, de su poder e importancia en la vida. Es otro gran tema que Huelve introduye con la mayor sensibilidad, sin explicar nada, solo sugiriendo y haciendo uso de ella, impregnando el relato, todo el relato, con ella. En el discurso de la ganadora del premio Nobel, Olga, no sé cómo se pronuncia, Torcarce, recuerda el poder de la escritura para contar, entender y unir la historia del día a día, de su fuerza y capacidad, para reunir los fragmentos en que la dejan los seres humanos. La escritora ofreció una lección sobre cómo afrontar la vida y tratar de mejorarla si cada una de las personas e instituciones asumieran la responsabilidad de saber que cada gesto repercute en otras cosas. Y todo ello bajo un gesto humano y pequeño, pero que tiende a ser arrimbonado, la ternura. La ternura en cada individuo, la ternura en el escritor, la ternura en el narrador de cada obra, porque solo así se insupla vida a las cosas pequeñas que todos necesitamos. Y creo que este relato recoge eso a la perfección, porque, bueno, pues como digo, no, está inundado de ella. Entonces, ha muerto el padre y dice, y esto también, pues es otro momento decisivo, no, es la... Me parecía mal dejarle allí sentado y traté de llevarle al piso de arriba, a su dormitorio. Pero esto era demasiado difícil para hacerlo yo solo, así que llamé a mi amigo Ralfi, que vivía enfrente. Cuando entró y veo para qué le llamaba, se echó a llorar, pero lo obligó a ayudarme de todas formas. Un par de horas después llegó mi madre y cuando le dije que mi padre había muerto, subió corriendo llamándole. Bajó unos minutos después. Gracias a Dios que al menos murió en su cama, dijo. Al parecer, esto era importante para ella y no le dije la verdad. Entonces aquí descubrimos cuál es la primera mentira, de dónde arranca todo, ¿no? La primera mentira es por proteger a su madre, es por la muerte de su padre y cómo reaccionaba la madre. Dice, pero esa noche vinieron a visitarnos los padres de Ralfi, dijeron que estaban horrorizados por lo que yo había hecho y mi madre también no estuvo cuando yo la historia horrorizada y furiosa. ¿Por qué? ¿Porque no le había dicho la verdad o porque se había enterado de la verdad y ya no podía seguir pidiendo que mi padre había muerto en su cama? Realmente no lo sé. Entonces, bueno, pues me parece que aquí es un momento pues eso, clave, ¿no? Cuando definitivamente aquí sí ya se entrelazan esas dos historias, la muerte del padre, la primera mentira, cuando vemos y entendemos esa estrecha relación en James, ¿no? porque todo esto le ha influido tanto. Y cuando recibe eso, como digo, la incomprensión de su madre a la que está tratando de proteger. Y se recarga otra cuestión clave sobre la importancia de la verdad, ¿no? Y sobre todo la entienden los dos personajes. Para el chico lo importante es el resultado, ¿no? Que su madre se quede en paz pensando que su padre ha muerto en la cama, que era lo importante para ella. Y entonces James se dice, bueno, pues si la realidad es una chapufera, ¿por qué no vamos a tratar de arreglarla un poco, ¿no? Y para la madre lo importante es teñirse a los hechos ante cárter, que sean. Bueno, entonces, a partir de aquí hay unas cuantas reflexiones interesantes sobre el tema de la mentira va ahondando y dice, mamá, lo siento, ¿lo sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Algo lo he escrito, la carta, o que la haya descubierta? Que es la misma pregunta que ha hecho él hace un momento sobre el padre, ¿no? Sobre la muerte del padre. La madre le dice, te estás estafando a ti mismo. Eso es lo que trato de decirte. Cuando llegues a mi edad no sabrás nada de la vida. Lo único que sabrás es lo que te has inventado. Pense en ello. Parecía lógico. Entonces, a mí me gusta mucho la actitud del hijo que la manda a cagar, ¿no? Pero sería verdad, ¿no? Pues sería verdad, ¿no? Es bastante racional. Y luego hay otra también, otra vuelta de tuerca que hacen con el tema que es cuando la vecina está, la francesa, que le pala la madre por la calle y le contan las historias de que le han abusido, de que le han secuestrado a los comunistas, los rosacruces. Bueno, entonces, dice lo mismo el doctor Murphy que es un poco pedante, ¿no? Dice, lo mismo le pasa a los olipsistas. ¿Cómo puedes demostrarle a un olipsista que no nos está creando a los demás? Este era uno de los acertijos favoritos del doctor Murphy. Casi cualquier pretexto le valía para sacarlo a renunciar. Era como un niño con un truco de naipes. Mándale a la cama sin cena, contestó mi madre. ¿Qué cree eso? Me encanta este diálogo simplemente porque me parece tan bueno lo de la madre, ¿no? Pensando. Y entonces aquí es cuando os decía que le preguntaba ¿por qué lo haces? ¿Por qué mientes? Era una pregunta pura, no tenía ningún propósito que no fuera la satisfacción de su curiosidad. Mi madre me miró y su cara expresaba la misma curiosidad. No lo sé. Y dije, y esa era la verdad. Entonces, bueno, pues como os decía, es el protagonista en ningún momento para expresar ni aquí ni de mayores. Sin embargo, nos está dando todas esas claves para averiguarlo. Dice, si le decía si era divertido, si era interesante creer, sí que no, no, dice, simplemente me salió así. Bueno, y luego volvió lo del solipsista y también hay una cosa interesante porque es el único momento en el que James se enfada un poco. Dice, cuando ya se quedan solos la madre y él, la madre pues que le dice, ¿cómo era eso que ha dicho el doctor Murphy? ¿Sol y Laura? Ah, solipsista. Un solipsista es alguien que piensa que él crea todo lo que le rodea. Mi madre asentió y sopló su café. Luego dejó la taza sin haber bebido. Preferiría ser paranoica. ¿Crees que Frances lo lee solamente? Por supuesto, no hay duda. Quiero decir, ¿crees que está verdaderamente enferma? Eso es lo que quiere decir paranoico, estar enfermo. ¿Tú qué creías, mamá? ¿Por qué estás tan enfadado? No estoy enfadado, bajé la voz. No estoy enfadada. Pero tú no te creerás esas historias que te cuentan, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Yo creo que no sabe lo que dice, solo quiere que alguien la escuche. Probablemente vive completamente sola en un cuartucho. Así que es una paranoica, fíjate qué cosas. Y yo sin tener ni idea. James, debemos rezar por ella. ¿Te acordarás de hacerlo? Entonces, aquí, curiosamente, me voy a dar gracia porque, bueno, es en el único momento en que James reacciona, como que se enfada, ¿no? Porque, bueno, es como que le da miedo también que a él, pues no quieren, por lo menos, la compasión de la madre y que le tienden de loco, ¿no? Como que le comparen con francés. Y, curiosamente, la madre, aquí sí que se muestra comprensiva con esta mujer y dice, ah, pues está enferma. Sin embargo, un hijo que también pilla que está enfermo y lo manda con el doctor, pues, bueno, pues poco, no tiene esa empatía, ¿no? Y aquí hay otra frase que también me parece que es clave. Dice, pensé en mi madre cantando bajo un misterio, dando las gracias por los alimentos, rezando con fácil confianza y se me ocurrió que su imaginación era superior a la mía. Ella podía imaginar las cosas uniéndose, no haciéndose pedazos. Entonces, la frase, pues me parece, como digo, fundamental, ¿no? Porque aquí es cuando nos dice cómo está realmente ese chaval, cómo ve el mundo, cómo lo ve hecho pedazos. Se ha quedado, el mundo se le ha descompuesto desde la muerte del padre y esa realidad fragmentada, pues, sin sentido, la única manera que tiene de unirla es a través de un hilo narrativo que, aunque sean a través de esas favoraciones. Entonces, bueno, ya llegamos a la escena final, que es mi favorita. cuando ya están en el autobús, dice, el viento soplaba con fuerza alrededor del autobús, empujando cortinas de lluvia contra las ventanillas de ambos lados. El autobús se balanceaba suavemente. Fuera la luz era parda y densa. La mujer que iba a mi lado interrogó a todos los que nos rodeaban respecto a sus itinerarios y dijo si conocían o no el lugar de a dónde iban o de dónde venían. Aquí se prepara como ya una atmósfera de narración, ¿no? Me preguntó qué hacía allí y le dije que trabajaba con refugia a los tibetanos. Entonces, pues, eso resulta con esa naturalidad que ya hemos pensado premeditado, ¿no? Ya sabía así. ¿Sí? ¿Y qué haces con una pandilla de tibetanos con una conversación del autobús? Que decía que me recordaba a la de O'Connor porque también en esas conversaciones así, aparentemente esas chacharán insustancial, pues, se retrata muy bien, ¿no? Todo, una sociedad incluso, ¿no? ¿Qué haces con una pandilla de tibetanos? Repitió la mujer. Y luego dice, ¿entiendes ese habla? Sí, lo hablas bastante bien. Nací y creía en el tibet. Mis padres eran misioneros allí. Todo el mundo despejó. Y había una expectación allí. Los asesinaron cuando entraron los comunistas. Y aquí vuelve a decir la parte trágica que necesita, ¿no? Para darle. La mujer gorda me dio unas palmaditas en el brazo. Estoy bien. ¿Por qué no dices a algún tibetano? ¿Qué quieres que diga? Dile a la casa tú por encima de la luna. Me observó sonriendo y cuando terminé miró a los otros y me movió la cabeza. Qué bonito. Es como música. Di algo más que cualquier cosa. Se inclinaron hacia mí. Se inclinaron hacia mí. De pronto las ventanillas quedaron cegadas por la lluvia. El conductor se había dormido y broncaba suavemente y mecido por el balanceo del autobús. Fuera la luz en la bolsa se volvió amarillo pálido por un instante y sello un trueno a lo lejos. La mujer que iba a mi lado se recostó en su asiento y cerró los ojos. Entonces todos los demás hicieron lo mismo mientras yo le cantaba en lo que sin duda era una lengua antigua y se agrada. Y así termina la relata. Y me parece una manera insuperable desde luego como decía Millas yo no puedo imaginar otro final mejor. Entendemos desde luego que a James no le va a servir de nada al viaje ni nada de lo que haga. Lo que tiene es un don un talento una manera de sobrevivir digamos a esa realidad rota. El de narrar historias es para entender esa realidad para curar esa gran herida que ha dejado la muerte de su padre su ausencia y de hecho hay un momento en el que la madre le dice a Morphi bueno no te preocupes que ya se le pasará y dice la madre ¿y si lo hace cada vez mejor? Bueno pues ya vemos como ha acabado el hijo escribiendo. Sí que le ha ido mejorando. entonces bueno que esa es otra de las claves ¿no? El mismo que nos esté escribiendo el relato de él y dice bueno pues para eso para curar la obsesión y de hecho ahora está escribiendo su historia no es una enfermedad un defecto y con ello además consigue que la gente se sienta bien por un rato que más da entonces la realidad si lo que cuenta se atiñe completamente a ella o no de lo que aquí se trata es de honestidad como decía Rosa Price Wolf en las entrevistas ¿no? de buscar la verdad de nuestra esencia aunque para ello haya que retocar los hechos una historia no suena auténtica solo porque esté basada en hechos reales o aunque esté basada suena puede estar basada en ello sin fallar como relato sonar inerosible o incoherente o aunque lo consiga quizá no transmitir nada en cambio una historia inventada puede parecernos más auténtica simplemente porque está bien construida y porque cuenta algo que merece la pena algo trascendente y que como en este relato nos revelaba de la alma humana o de la conciencia humana como decía O'Connor y como repetía que era su objetivo hemos visto capturar algo a los lectores nos ocurre como a los viajeros de este autobús que olvidan la tormenta la avería que los tiene ahí retenidos sus problemas y se dejan llevar cierran los ojos como cuando uno duerme y sueña mientras él les canta en una lengua antigua y sagrada es como una canción de cuna que nos apacigua nos aleja del miedo ese miedo en un mundo que él tenía en común con su padre y esto es también fundamental la narración oral luego escrita la base de los mitos luego las historias las ficciones es algo innato al ser humano lo acompaña desde los orígenes por eso dice una lengua antigua y es además algo sagrado porque nos hace elevarnos sobre nuestra existencia mundana nos ayuda a entender y aceptar o reconciliarnos con el caos y el sinsentido del mundo con ese mundo hecho pedazos como él mismo dice a ir a hacernos cuando lo necesitamos también a entendernos a nosotros mismos un poco mejor que también a los demás y a enfrentar el miedo que produce el absurdo de la existencia el cuento en sí es como esa nana en un idioma inventado que nos seduce nos atrapa nos lleva por donde él quiere y no sabemos al final muy bien en una primera lectura que nos ha contado realmente como si tampoco entendiéramos del todo la letra pero sentimos que hay algo importante una verdad oculta esencial lo intuimos como intuimos de que va una canción en un idioma extranjero por la melodía por la intonación y eso es lo que más me ha fascinado siempre de este relato la historia secreta que guarda que nos dice que la literatura es misteriosa que su magia no se puede explicar completamente con teorías ni normas ni por mucho que la analicemos y que siempre hay algo que se nos escapará algo antiguo y sagrado de la fantasía la 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 que me Burden